tu espíritu y que juntos podamos comprender el mensaje que él nos trae a través de este tema, a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Nos ponemos en la presencia del Padre y vamos a hacer la oración antes de leer la palabra de Dios. Gracias Señor por el regalo de tu palabra. Yo la acepto y la recibo y te lo agradezco de todo corazón. Creo que es el regalo más grande que puedes darme. Creo que es el libro más valioso que hay en el mundo. Creo que son palabras de vida eterna, vivas y eficaces. Creo que tu palabra todo lo sana. Creo que tu palabra se revela a sí misma. Creo que tu palabra realiza signos y prodigios y te recibo a ti en tu palabra. Hoy vengo a ti Padre mío y en nombre de Jesucristo te pido que me concedas el don de la perseverancia en la lectura diaria, en la meditación y en la vivencia del día a día de tu palabra. Hazme fiel a ti Padre mío, a tu palabra y a tus mandamientos todos los días de mi vida. Padre envía tu espíritu sobre mí, que él me cubra con el poder de su gracia, sabiduría, fortaleza, discernimiento, prudencia, entendimiento, consejo y temor. Espíritu Santo, ven a vivir en mí, libera tu amor y poder en mi vida, para amar y vivir tu palabra. Te lo pido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada soy Señor, tú lo eres todo. Nada sé Señor, tú lo sabes todo, tú tienes la verdad. Me humillo ante tu presencia para que tú te engrandezca y te glorifique a través de esta palabra. Mis amadísimos hermanos, vamos a ver un tema que es un poquito largo, pero el Señor a través de él quiere traernos un mensaje. Vamos a tratar de abrir nuestros corazones y abrir nuestros oídos para poder vivir y entrarnos en esta palabra que el Señor quiere que hoy nosotros escuchemos. El tema que vamos a ver hoy está acá arriba, Jesús acusa a los fariseos y a los maestros de la ley. Vamos a ver de qué el Señor los acusa. Está tomado de Mateo capítulo 23 del versículo 1 al 36. Vamos a pasar palabra por palabra a ver qué el Señor quiere con este mensaje y de dónde vamos a partir. Vamos a iniciar este tema partiendo del versículo 46 del capítulo 22. Una palabra que se nos trajo, se nos entregó la semana pasada. Nuestra hermana Iris nos estuvo hablando y me quedé con este versículo 46 para entrar a este nuevo capítulo y a este tema que nos toca hoy. Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Si nos preguntamos de quién se está hablando, pues vamos a recordar quiénes abordaron a Jesús en aquel momento, en este en este versículo para cuestionarle. Dios dice la palabra que los fariseos se acercan a Jesús. Y si vemos todo lo que hemos tratado en semanas anteriores, Jesús está caminando en Jerusalén. Jesús va camino a la cruz, pero en este caminar Jesús ha encontrado con muchas contradicciones. Y no hablamos de contradicciones porque él es un ser o una sino porque a él se han acercado y le han abordado para cuestionarle, para hacerle preguntas, pero preguntas malintencionadas. Pero la sabiduría del hombre tiene límites. Y en este versículo, según nos dice la palabra, hasta aquí llegó la sabiduría de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, de todos aquellos que se acercaban a él para cuestionarlo. Y ahí vamos a entrar directamente al versículo 1 del capítulo 23. Dice la palabra que después de esto, Jesús dijo a la gente y a los discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Voy a hacer un pari aquí porque algo bien importante y específico donde inicia el Señor con esta palabra, que también es una enseñanza. Él está hablando a la gente y a los discípulos. ¿Y qué significa esto? Que en el grupo donde Jesús estaba, esa gente a la que se refiere, ahí estaban los fariseos, a quienes el Señor hoy va a hablar un poquito fuerte, vamos a hablar, podemos decir la palabra fuerte. Ahí estaban los fariseos y ahí estaban los maestros de la ley. Ahí estaban los discípulos, ese era el personaje que estaba ahí en ese acontecimiento. Y le está expresando cuál era la verdadera función de ellos. ¿Qué significaba el puesto, el lugar que ellos tenían? Dice la palabra, y Jesús lo habla claramente, que ellos eran los encargados de interpretar la ley, de ponerla en función. Eran representantes de Dios en la tierra. El versículo 3 dice, Por lo tanto, obedézcanlo a ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Obedézcanlo, dice el Señor. ¿Y a quién el Señor le está hablando? Es algo bien bonito y bien importante, porque si recordamos que está sucediendo en ese momento, Jesús está ahí en su última semana. Y Él sabe lo que ha de venir, y Él sigue preparando a sus discípulos. ¿Y por qué le está preparando a sus discípulos y le está hablando de esta manera, y le está expresando específicamente lo que no deben de hacer y lo que deben de hacer? El Señor dice, obedézcanlo en lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Si recordamos en qué se basaban los fariseos, nos habla la palabra y nos especifica claramente que ellos interpretaban la ley. Pero vamos a ver un poquito más allá. Ellos, para ellos era de gran importancia, ellos vivir la ley, hablar de la ley, enseñar de la ley. Ellos tenían todo el conocimiento de ella, porque ellos se habían quedado con lo que nosotros llamamos el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de nuestra Biblia, de la Biblia, de la palabra de Dios, donde ahí se expresa claramente, el Señor le habló a su pueblo de qué era lo que Él quería. Ahí le entregó a Moisés los mandamientos para que le hablara al pueblo de Israel, para que fuera obediente. ¿Qué debían de hacer? ¿Cómo le agradaban a Él? Y ellos estaban encerrados en la ley. Ellos se enmarcaban en la ley, ellos vivían la ley. Y lo que ellos estaban diciendo era la verdad. Ahora, como la estaban viviendo, es la particularidad con que Jesús está hablando aquí en este tema. Por eso el Señor dice, hagan lo que, obedézcan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque la ley del Señor va más allá de reglas, de normas, de opresión. Porque claro que al Señor estamos llamados a amarle, a obedecerle, a cumplir sus preceptos. Pero en la forma en que nosotros lo hacemos, ahí es que está la diferencia y esa es la muestra que Jesús hoy nos está dando con esta palabra y este mensaje. A tan cargas muy pesadas. Esta es una palabra que va directamente, que va dirigida al sistema religioso. ¿Y por qué? Porque al final de los finales el Señor quiere defender no una élite. El Señor quiere llegar no a una cúpula. El Señor quiere llegar hasta abajo, hasta aquellas almas que están descarriadas, que no tienen conocimiento de Dios. Y cuando nosotros actuamos de esta forma, como estaban actuando los fariseos, nosotros nos vamos un poquito lejos de lo que el Señor quiere, de cómo Él quiere que nosotros le obedezcamos. Va más allá. El Señor dijo en su palabra, yo no vine a abolir la ley. Y lo repetimos muchas veces, porque tenemos que entrar en el sentido de lo que Jesús quiere que nosotros comprendamos, de no distraernos. Y cuando nos distraemos es cuando nosotros nos vamos fuera del plan del Señor, de lo que Él quiere. Porque el Señor nos ha elegido y nos ha puesto ahí para llevar su palabra o llevar su mensaje. Este es un tema que yo lo visualizo y lo compartía con mis hermanos, que es filoso. ¿Y por qué es filoso? Porque a veces hiere. Nosotros los hombres, se nos habla con la verdad o se nos corrige y nos sentimos heridos. Pero el Señor no quiere herirnos para que nos quedemos heridos y nos vayamos o corramos, sino para que comprendamos y entendamos en qué debemos caer y en qué no. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? A tan cargas muy pesadas. Si vemos en la palabra, en el pueblo de Israel había muchas reglas, muchas leyes, que Dios vio que para su pueblo era fuerte. Porque hasta con la mirada, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de vestir, con muchas cosas podemos ofender a Dios. Y en ese tiempo se ofendía a Dios de mucha manera. Pero Dios en su infinita bondad y su misericordia quiso llegar a nosotros y acercarse a nosotros y comprendernos de una manera tal que nos alivia esa carga. Nosotros no estamos llamados para poner carga pesada sobre nuestros hermanos o sobre lo que están debajo de nosotros, sabiendo y reconociendo que nosotros no somos grandes ni somos importantes. El importante es el Señor. El grande es el Señor. Y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Los fariseos, dentro de sus enseñanzas, vivían en una parte exterior, reflejando por fuera. Dice la palabra, ponen cargas muy pesadas. Se les imponía a los que recibían sus enseñanzas ayunos largos, insoportables para la parte humana. Más ellos solamente veían esa parte. ¿Y cuál era la parte que veían? Que su doctrina se estaba cumpliendo. Que ellos eran buenos religiosos. Que ellos estaban cumpliendo con la ley. Ellos no cumplían con la ley por agradar al Señor. Ellos cumplían por la ley para que se viera que ellos estaban haciendo las cosas bien. Y ahí es que está en cómo nosotros caemos. En cómo el Señor nos dice, no hagan lo que ellos hacen. Porque el Señor vino a abrir las puertas para que todas las almas entren al reino de los cielos. Y los fariseos estaban cerrando las puertas para que los pecadores, los gentiles, los paganos, no pudieran disfrutar de esa maravilla que el Señor había creado para toda la humanidad. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras. Y ponerse ropas con grandes borlas. Vamos a ver aquí la primera cita de Mateo 6, 1. A ver qué nos dice el Señor para poder comprender estos tres versículos que acabo de leer. Página 10, 66. Dice la palabra, no practiquen su religión delante de la gente, solo para que los demás lo vean. Si los hacen así, su Padre que está en el cielo no le estará ningún premio. Palabra de Dios. Dice la palabra, no practiquen su religión para que la gente lo vea. El Señor no dice, no practiquen su religión y se queda ahí. Es el sentido en el cual nosotros lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Yo llevo la palabra para que la gente le diga que yo sé, que yo soy santa, que yo estoy bien en el camino del Señor, que yo soy una religiosa mil por mil. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos humildes y que llevemos su palabra con humildad, así como Jesús vino a llevar la palabra del Señor. El Señor vino a anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Cuando habló del Señor, habló de Jesucristo. Pero Él no lo hacía para vanagloriarse. Y todas las cosas que hacía, que le hacía perfecta, porque es el ejemplo de perfección, fue Jesucristo, lo hacía con humildad. Y no buscaba la pomposidad ni los lujos. Miren cómo nació Jesús. Miren cómo entró en Jerusalén el gran rey. Y miren cómo muere, que lo vamos a ver más adelante. El Señor se goza, se deleita en la humildad. ¿Cómo vestían los fariseos? Dice la palabra, ahí vamos a ver, en Deuteronomio 6 y 8, para verlo, para comprender de dónde viene todo esto que los fariseos estaban haciendo delante de Jesús y en la presencia de Jesús. está en la página 168 y dice, Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Si vemos aquí, es palabra de Dios que estamos escuchando. Y lo que los fariseos estaban haciendo, ellos estaban cumpliendo con la ley. La palabra lo dice. Lo que acaba de leer mi hermana Iris, se relata cuando el Señor le entrega los mandamientos a Moisés. Y le dice qué deben de hacer. Y por qué deben de hacerlo. Si vemos cómo estaba el pueblo de Israel, estaba totalmente en desobediencia. El Señor había hecho grandes maravillas, grandes obras por ellos, mas ellos seguían en idolatría, maltratando, oprimiendo a los demás. Pero sobre todo, habían vuelto su espalda al Señor, al verdadero Dios. Y el Señor le dice lo que tienen que hacer. Y hay una palabra bien hermosa, el por qué. Lleven lo grabado. Que no se les olvide que yo soy su Dios. Porque muchas veces nosotros hay que recordarnos las cosas, hay que ponernos símbolos. El Señor nos ama, nos da la libertad, pero el Señor quiere que nosotros nos salvemos. Y Él ha buscado todas las formas. Es como los niños. Le decimos algo a un niño, le hacemos oraciones largas, el niño memorizarla rápidamente. Quizás no la va a comprender tan rápido, pero cuando le damos ejemplo, le dibujamos, el niño va a recordar, o le hacemos una historia. Son herramientas que Dios ha utilizado para que nuestra alma no se pierda, para que reconozcamos que Él es nuestro Dios verdadero, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos dio la vida. Que a Él es que debemos obedecer. Que no debemos buscar otros dioses fuera de Él, porque Él es el Dios verdadero. El Señor quiere que comprendamos eso. Pero ¿en qué forma el que tiene el poquito del conocimiento va a dárselo a los demás? Con amor y con humildad. No me voy a adelantar mucho, porque el Señor viene con esa palabra tan hermosa. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Vamos a hacer nuestra pregunta. Ellos llevaban, dice la palabra, que se grababan, y realmente esta era la realidad que ellos estaban viviendo. Hay una palabra que es algo que lo vamos a tocar un poquito para no, porque el tema es un poquito extenso. Se dice que había unas cajitas de cuero, y que ahí ellos llevaban artículos de la ley, y que tenían que llevarla, porque con eso ellos demostraban que ellos estaban dando la verdadera enseñanza. Y era por eso que lo hacían. Y ellos estaban en la verdad. Ellos estaban diciendo la verdad. Pero como lo estaban practicando, es la diferencia como Jesús viene hoy a reprocharles. como lo estaban haciendo. Número 15, 38, 40, por favor. Está en la página 138. Día a los israelitas lo siguiente. Ustedes y sus descendientes deberán llevar borlas complejos en el borde de su ropa. Las borlas deben ser de hilo morado. Así, cuando ustedes vean las borlas, se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado, y los cumplirán. Y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Así, se acordarán de todos mis mandamientos, y los cumplirán, y estarán consagrados a mí, que estoy su Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pues seguimos viendo aquí cómo el Señor es tan grande, bondadoso y misericordioso. Y el ideal del Señor, y volvemos y lo repetimos, es que nosotros le reconozcamos como que es nuestro Dios. Y que es nuestro Dios. Él les entregó estos mandamientos al pueblo de Israel, y Él quería que nosotros no nos olvidáramos de Él. La representación de estos flecos que eran que los fariseos llevaban, ellos estaban cumpliendo con lo que el Señor había mandado. Pero se dice que ellos incluso hacían estas borlas, estos flecos más largos, para que la gente viera, para que la gente los reconociera, para que la gente les agradara y hablara bien de ellos, buscando la alabanza del hombre. Esa era la intención de ellos. Y quizás para los hombres, ellos estaban bien, porque nosotros no podemos ver más allá muchas veces que el exterior. Y mira, el Señor dio ese mandato y ellos lo están cumpliendo. Mira, Madeline anda con un rosario y con una cruz. ¡Qué religiosa es! Pero ¿en qué sentido yo lo estoy llevando? ¿En qué sentido yo me coloco una cruz en mi pecho? ¿En qué sentido yo hago un rosario? ¿En qué sentido yo voy a misa y comungo? ¿En qué sentido yo llevo la palabra? Esa es la diferencia. En la actualidad yo creía que todavía no, o sea, que no había personas así de esta forma que llevaran por lo menos aquí en América. Y sí, estuve hablando con alguien muy cercano y su padre usa este tipo de vestimenta. Él pertenece a una religión. Y hablando con ella pude decirle gracias al Señor. ¿Qué es lo que el Señor verdaderamente quiere? Porque realmente según lo que ella me explicaba él cumplía con todos estos preceptos. Y ella se extrañaba porque no comprendía el por qué y le pude hablar un poquito acerca de la palabra. Pero para nosotros podemos ver lo que se tiene por fuera. Podemos engañar al hombre podemos creernos santos delante de Dios pero la particularidad de Jesús y lo que los fariseos no estaban comprendiendo en aquel entonces es que Jesús puede escudriñar los corazones y que todo ese aparataje y ese teatro que ellos tenían por fuera Jesús podía verlo. y aquel Señor nos llama en estos versículos aquel Señor nos llama a la sinceridad a la humildad hay un pecado que cometemos y caemos en él y muchas veces ni nos damos cuenta y es el orgullo caemos fácilmente en el orgullo nosotros fácilmente podemos ser fariseos y no darnos cuenta vamos a entrarnos en esta palabra el Señor quiere que nos identifiquemos que estamos haciendo como nos estamos comportando me estoy yo poniendo los flecos de los fariseos las borlas para recordar los mandamientos del Señor y obedecerle siempre o me lo estoy poniendo solamente para que la gente me vea y diga wow que santa es Madeline cuál es el verdadero interés que yo tengo de alcanzar al Señor y de que otros alcancen al Señor el versículo 6 quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y los llamen maestros voy a continuar en el 8 pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestro porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro voy a hacer un paré aquí y vamos a hablar un poquito de esos mejores lugares y esos mejores puestos si vemos aquí nosotros seguimos nosotros seguimos al Señor seguimos a Jesucristo y queremos a través de Él alcanzar al Padre y Él nos ha dado el ejemplo de humildad y estará mal sentarse en los primeros lugares hay veces que yo voy a un retiro o voy a la iglesia y me gusta sentarme adelante para yo estar concentrada para yo vivir el momento para yo vuelvo y repito querido hermano es lo que hay dentro de nosotros con la intención en que hacemos las cosas Dios puede ver nuestro corazón Jesucristo escudriña nuestro corazón y sabe como nosotros llegamos cuando vamos a vivir algún encuentro con Él cuando vamos a algún lugar aquí el Señor nos está invitando a nosotros nuevamente a la humildad no queramos buscar los primeros lugares porque así mismo como lo dice la palabra los que quieran ser los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros recordemos cuando la madre de los hijos de Cebedeo le presenta a Jesús que le permita que sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda lo que el Señor le dice porque el Señor no le interesa los primeros lugares ni los primeros puestos para ser vistos para ser alabados para ser alardeados el Señor le interesa que nosotros con humildad demos un buen testimonio de vida y que otros puedan alcanzarle a través de nosotros que no seamos como agujas o como erizos que todo el que se quiera acercar lo puncemos y lo que hagamos es que lo alejamos el Señor quiere que su reino crezca y como crece a través de aquellos que han podido conocer un poquito al Señor o mucho el Señor solo lo sabe que a través de ello vengan otros y conozcan al Señor mira que sucede con Marita yo la veo diferente yo quiero tener de lo que ella tiene que sucede con Juan con Pedro con Luis yo quiero ir donde ella está yendo donde él está yendo yo quiero conocer de lo que él o ella ha conocido a eso estamos llamados nosotros pero los fariseos estaban haciendo lo contrario lamentablemente y cuando hablamos de los fariseos no nos vamos a llamar lejano a otra religión no nos vayamos a otra religión vamos a vernos dentro de la nuestra vamos a vernos dentro de nuestro ministerio de nuestro movimiento porque a veces escuchamos la palabra y pensamos en Pedrito ay si Pedrito hubiese estado aquí mira como le cae esta palabra no hoy Madeline quiere verse dentro de esta palabra y descubrir verdaderamente si yo estoy siendo una farisea o no si yo estoy haciendo lo que el Señor quiere o no eso es lo que Dios quiere Dios quiere que cada hombre cada mujer cada ser humano conozca que él le ama que él le amó le ama hoy le amará mañana y siempre lo hizo a través de su Hijo Jesucristo y nosotros si comprendemos eso vamos en pos y en marcha a lo que el Señor quiere a su gran encuentro que nos encontremos con él esta palabra es bien importante me voy a quedar con un mensajito aquí ustedes no deben pretender que la gente les llame maestro porque hay un solo maestro me voy a quedar con esta palabra esta es una palabra que ha creado un poquito de contradicción muchas veces entre nosotros no sé si ha pasado con ustedes yo he escuchado lo digo porque he escuchado y maestro es aquel que enseña y sabemos que el maestro verdadero real es Jesucristo eso lo reconocemos pero maestro es el que enseña pero vamos a ver volvemos a la palabra la palabra de hoy es la intención con que intención tu estas enseñando con que intención esta enseñando el sacerdote el dirigente de un movimiento la monja el predicador el pastor el mensajero con que intención esta enseñando quiere que le llame un maestro y que sus alumnos se le rindan a sus pies quiere que le llame el maestro y aplastar a sus alumnos quiere que le llame el maestro para ocupar los mejores lugares y donde quiera que llegue siempre todo servido con alfombra puesta con flores comida buena con halagos y alabanzas o quiere que le llame el maestro voy a ver un poquito me voy a detener un poquito en visualizar y vamos a a no sé analizar a ver a los fariseos mis queridos hermanos ellos estaban haciendo bien ellos estaban cumpliendo la ley pero estaban cayendo en esta parte que el señor nos dice aquí y con poquitas cosas con pequeñeces nosotros podemos alcanzar muchísimas gracias delante de Dios pero también con pequeñitos detalles podemos perder esa gracia con pequeñitos detalles ellos cumplían la ley pero no estaban haciendo humilde entonces el señor nos dice que con eso nosotros agradamos a Dios nos dice la palabra en Mateo 5.20 procuren no ser como los fariseos procuren no ser como los fariseos porque los que son como ellos no entrarán en el reino de Dios lo dice la palabra no lo digo yo entonces vamos a tener cuidado vamos a tener cuidado vamos a analizar bien pero no es a qué edad no hay que lindo está esa palabra qué bella qué hermosa no vamos a entrarla dentro de nuestro corazón y vamos a vivirla el versículo 13 ahí empiezan los lamentos dice la palabra hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que encierran que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren y ni ustedes mismos entrarán ni entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo bendito sea Dios hay de ustedes fariseos hay de ustedes maestros de la ley hipócritas si nos detenemos aquí en ese hay cuando decimos hay es una palabra de lamento pero si vemos aquí la fuerza que el Señor le da en esta palabra y le dice hipócritas y no nos vamos a quedar con esa palabra para ser ofendido para ofendernos como lo hicieron los fariseos donde nos habla en el evangelio de Lucas que uno se le dijo sí que hablándole de esta forma él lo estaba ofendiendo así nos lo presenta Lucas no nos vamos a quedar con esa parte vamos a quedarnos con lo que él quiere ¿qué quiere el Señor? sinceridad ¿por qué? porque el que es hipócrita no está siendo sincero los fariseos estaban siendo coherentes con lo que predicaban y lo que hacían entonces el Señor aquí le está ya le está hablando directamente recuerdan que al principio era la gente y a los discípulos pues ahora viene yo no sé si para ti o para mí yo quiero comprenderlo y quiero entenderlo pero quiero entenderlo en mi vida no en mi cabeza ni en mi mente cierran la puerta al reino de Dios los fariseos no quisieron recibir el mensaje el evangelio de Jesucristo ellos se cerraron a recibir el mensaje de Jesucristo ¿por qué? porque lo que Cristo vino a traer fue toda una controversia ¿y por qué controversia? por todo lo que hemos visto en este evangelio de Mateo si recordamos ¿a quién ellos estaban esperando? a un rey pomposo ¿a quién ellos estaban esperando? a un rey para ellos sabemos recordemos que Mateo escribe para los judíos un rey para ellos los paganos no entran ahí los pecadores no entran allí solamente nosotros los judíos le cierran la puerta a aquel débil que también tiene derecho porque es una criatura de Dios Jesús vino a coger a los leprosos a los enfermos a la prostituta a los necesitados y esto fue una controversia grande para ellos y ahí es que Jesús le está hablando ¿en qué sentido le cierran la puerta? porque ellos no querían con la práctica de su religión ellos no querían que otros conocieran a Dios pero si ni ellos mismos quisieron conocerle y cuando digo no quisieron conocerle porque no quisieron aceptarle porque era el mismo Dios que estaba delante de ellos hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas es el versículo 15 que recorren tierra y mar para ganar un adepto y cuando lo han logrado hacen de él una persona dos veces más merecedora del infierno que ustedes mismos esta es una palabra bastante fuerte nos habla de algo que a nosotros no nos gusta escuchar me imagino que a los fariseos tampoco querían escuchar esa palabra merecedores del infierno que lo que quieren ganar adeptos lo que quieren ganar aplausos del mundo si recordamos cuando los fariseos se reunían ellos eran los maestros tenían vamos a llamarlo en nuestra actualidad tenían sus estudiantes y para ellos eso era de gran importancia las enseñanzas que ellos daban y tener un número que cumpliera un un número que cumpliera la ley un número de personas que se reuniera y eso le daba ellos prestigio ante el mundo eso le hacía decir a los demás que ellos estaban haciendo las cosas correctas que ellos eran buenos que ellos eran obedientes a Dios que ellos practicaban perfectamente la ley y ese era el interés de ellos cuando nosotros queremos ganar para el mundo nosotros perdemos ante Dios y con eso vemos aquí vamos a quedarnos con esta parte con eso nosotros nos alejamos del reino de Dios vamos a suavizarnos un poquito nos alejamos del reino y si nos alejamos del reino de Dios estamos más en camino al camino de la perdición dice el versículo 16 hay de ustedes guías ciegos que dicen quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada pero si jura por el oro del templo entonces si queda comprometido tontos y ciegos que es más importante el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado también dicen ustedes quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar entonces si queda comprometido ciegos que es más importante la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada el que jura por el altar no está jurando solamente por el altar sino también por todo lo que hay encima y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo sino también por Dios que vive allí y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él leí estos versículos juntos porque nos está hablando de un mismo punto y ahí vamos a ver a nuestra siguiente cita para hablar un poquito de él Isaías 66 1 está en la página 6, 8, 8, 8, 8, 8 la palabra dice el Señor dice el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies donde podrás construirme una casa donde podrás hacerme un lugar de descanso palabra de Dios que alabamos Señor vamos a ver un poquito en Mateo Mateo capítulo ese no está aquí lo voy a leer Mateo capítulo 5 versículo 34 para enlazar un poquito una reflexionar acerca de estos versículos pero yo les digo que no juren por ninguna razón no juren por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza porque no pueden hacerlo no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello si dicen sí que sea así y se dicen no que sea no pues lo que se aparta de esto es malo ¿qué significa esto mis queridos hermanos? ¿qué significa ser ciegos cuando nosotros no vemos o no queremos ver y si el Señor nos dice claramente un ciego no puede guiar a otro ciego ¿y por qué un ciego no puede guiar a otro ciego? porque los dos entonces se irán al precipicio o le pasará algo o tropezarán entonces estos versículos van enlazados con los versículos anteriores cuando nosotros buscamos a otro buscamos a los demás para enseñarle debemos tener cuidado con cuáles son las enseñanzas los fariseos practicaban y vamos a ver más adelante algo bien bonito y bien hermoso practicaban la ley pero la ley ya estaba siendo acomodada a sus instrucciones a sus intereses no se puede hacer juramento dice el Señor más ellos decían que si se podía se podía hacer una promesa o se podía jurar y cuando juramos dice la palabra por el altar o por el oro que estamos jurando por las cosas que están siendo consagradas al Señor que esto ellos lo estaban haciendo no se puede jurar por el templo para ellos el templo era algo sagrado pero si se puede jurar por el oro lo que está dentro del templo más lo que está ahí dice la palabra que está consagrado al Señor hay muchas cosas dentro de nuestra iglesia que nosotros vemos y no comprendemos pero cuando leemos la palabra vemos el Señor el Señor quiere el Señor quiere algo más allá que va más allá del templo de bloc de madera de lo que se construya el Señor quiere algo más pero también recordemos que el Señor es respetuoso y que las cosas que nosotros consagramos para Él o que tenemos para Él debemos respetarlas el Señor no quiere que nosotros juremos y nos lo ha explicado explícitamente por nada ni por el cielo ni por la tierra ni por el altar porque cuando yo juro por el altar es lo que visualizo acá eso delante de los hombres me da un valor como si para que me crean pero el Señor me dice aquí que si yo dije que sí debe de ser sí que los demás me crean y si es verdad la verdad no se discute la verdad cae por sí sola entonces yo como maestra de la ley yo juro por el altar y por qué yo juro por el altar para que vean como yo estoy cumpliendo con los mandatos con los mandamientos es algo sagrado si yo estoy jurando por eso yo le voy a hacer creer a los demás de que sí de que yo estoy bien y que estoy correcta aparataje mis queridos hermanos pantalla exterior y el Señor quiere que nosotros trabajemos de adentro hacia afuera si estamos bien por dentro nosotros nos damos a conocer al Señor por lo que tenemos dentro nosotros decimos lo que somos por lo que tenemos dentro no por lo que está afuera y si estamos bien por dentro entonces se va a reflejar solo por fuera hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas que separan para Dios la décima parte de la menta del anís y del comino pero no hacen caso a las enseñanzas más importantes de la ley que son la justicia la misericordia y la fidelidad esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro ustedes guías ciegos huelan el mosquito pero se tragan el camino bendito sea el Señor el Señor sigue con su expresión de lamento con su palabra fuerte y por qué esta palabra fuerte porque se acerca llega el tiempo y Él les ha enseñado le ha mostrado que Él es el verdadero el Hijo de Dios y ellos no se han querido dar cuenta y ellos no el Señor no quiere que sus discípulos caigan en lo que estaban haciendo los fariseos vamos a ver ahí a Levítico 27.30 para hablar un poquito porque hay dos puntos bien importantes aquí en estos versículos la décima parte de los productos de la tierra tanto de semillas como de algo frutales pertenece al Señor y está consagrada a Él palabra de Dios te alabamos Señor porque esta cita la vamos a ver y vamos a recordemos al principio que le dije que los fariseos para ellos estos cinco libros de la Biblia en los primeros cinco libros era bien importante lo escudriñaban lo sabían perfectamente y ellos cumplían si vemos ahí lo que acaba de leer nuestro hermano Él nos hablaba acerca de aquellas cosas que estaban consagradas al Señor ese capítulo que el hermano acaba de leer que nosotros solamente tocamos este versículo de eso se trata y esa décima parte los fariseos lo sacaban ese cumplimiento de la ley ellos lo llevaban y estaba bien pero el Señor le dice vuelve y le repite estas palabras y le dice hipócritas de nuevo ¿por qué? porque no lo estaban haciendo con el verdadero sentido de lo que el Señor quería de lo que Dios quería no lo estaban haciendo por amor o por obediencia sino para que vieran que ellos cumplían la ley el punto importante con el que nos vamos a quedar hasta esta parte es lo que el Señor quiere ustedes no hacen caso a las enseñanzas más importantes que es la misericordia la justicia y la fe recordemos lo que dije al principio dice el Señor yo no vine a abolir la ley sino a darle el verdadero significado y en esta palabra podemos encontrar hoy lo que es el significado lo hemos visto en temas anteriores y lo vamos a seguir viendo pero lo tenemos hoy de nuevo aquí en la mesa olvidan las enseñanzas más importantes que no es que te lave las manos antes de comer que no es solamente que guardes el sábado que no es solamente que lleve los flecos en tu vestido para que recuerde los mandamientos que no es solamente que des la décima parte de la menta del comino de tu cosecha de tus ingresos va más allá de eso y más allá de eso dice el Señor que está la misericordia que está la justicia y que está la fe y la fe en quien en los hombres en el maestro no la fe en Dios y practicarla y vivirla vamos a pasar al otro punto que también es bien interesante ustedes guías ciegos le dice el Señor nuevamente guías ciegos cuelan el mosquito pero se tragan el camello es una palabra que la interiorice bastante porque es una palabra que tiene un significado para nosotros y el Señor quería que los discípulos lo recibieran y que nosotros cada uno de nosotros lo recibieramos hoy cuando dice la palabra cuelan vamos a ver lo que hace un colador se para yo hago bizcocho y yo cuelo la harina ¿por qué? porque yo quiero la parte fina de la harina eso es lo que yo quiero los grumos yo los desecho porque no me interesa yo hago un jugo de piña y si no me gusta la pulpa yo la cuelo porque no me gusta yo saco el extracto el jugo y boto la paja porque a mí no me agrada pues esto estaban haciendo los fariseos ellos estaban colando la ley y nos la presenta aquí con algo con un mosquito y si vemos un mosquito comparado con un camello es algo diminuto algo pequeño ¿y por qué ellos hacían esto? porque lo que a ellos no les convenía no les gustaba no les interesaba la colaban y se tomaba lo que a ellos les agradaba y eso le daban a los demás la carga pesada a los demás y lo que yo había colado para mí y no es justo el señor no quiere eso pero dice el señor se tragan el camello se tragan el pecado más grande eso significa si vemos un camello que ni siquiera por una puerta por la puertecita pequeña por el ojito de la aguja dice la palabra que podía pasar había que abrirla en grande se tragaban el pecado más grande ¿y cuál era ese? la injusticia la opresión que le tenían al pueblo el rechazo a los débiles y a los pecadores el no reconocer que Dios mismo estaba ahí delante de ellos el rechazar a Dios iba a blasfemar contra Dios porque ellos decían que Jesús con sus enseñanzas blasfemaba contra el Padre pero ellos blasfemaban contra Jesús que era la presencia viva de Dios en la humanidad y esa es la parte que el señor quiere que los discípulos no hagan nosotros no estamos aquí para imponer una religión nosotros no estamos aquí para imponer cargas para imponer leyes reglas reglamentos estamos aquí para practicar la justicia y para practicar el amor el amor que viene de Dios dice la palabra en Santiago 1.27 me gustó mucho y la la íbamos a compartir pero como era mucha cita bíblica el tema es muy largo lo vamos a cortar aquí vamos a hacer una pequeña reflexión dice la palabra para que la verdadera religión cuando tengan tiempo lo buscan que es bien bonito Santiago 1.27 la verdadera religión es aquella que cuida o que tiene misericordia de las viudas dice la palabra y de los huérfanos esa es la verdadera religión esa es la religión que el Señor quiere y porque en ese tiempo habla de las viudas y de los porque hoy podíamos decir de muchas de muchas otras cosas la verdadera religión es aquella que tiene misericordia del pecador del violador del idólatra del huérfano de la viuda del drogadicto del sicario de la prostituta del alcohólico del que es de otra religión del que no practica mi misma fe esa es la verdadera religión esa es la religión que el Señor quiere el Señor quiere que despertemos y en este hay de lamento hay de ustedes en este hay de lamento el Señor quiere que nosotros vayamos a ese encuentro con él y que a través de él otros puedan conocerle que no seamos el candado o la llave que se bota y no se abre para los demás ese candado o la cadena que encadena aquellos débiles el Señor quiere que con humildad nosotros lleguemos a alcanzarle a él pero a través alcanzarle a él que a través de nosotros otras almas le alcancen a él mis queridos hermanos en este momento vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y este mensaje le queremos pedir en el amor de Jesús esta palabra va a continuar el domingo que viene porque es un tema un poquito largo si ven ya la hora vamos a hacer nuestro compartir todavía no se abarca por completo el tema vamos a tratar de venir con ese ánimo del Señor con esa alegría y ese gozo que el Señor quiere a nosotros darnos su palabra y su mensaje para que nosotros la vivamos el Señor quiere que tú y yo hoy despertemos el Señor va a ser crucificado ese tema viene en camino y él nos está preparando él estaba preparando a los discípulos y hoy nos está preparando a nosotros para que nosotros despertemos y comprendamos que es lo que él quiere el Señor quiere que nosotros practiquemos el amor la misericordia y la justicia así que en este momento yo te quiero invitar a que te pongas de pie mi querido hermano y vamos a darle gracias al Señor y lo vamos a hacer de una manera con amor y lo vamos a hacer con sinceridad y lo vamos a hacer reconociéndonos que nosotros no somos nada no sabemos nada no somos maestros no somos jefes nosotros solamente hemos decidido seguir al Señor hemos querido conocerle a Él y le hemos dicho que sí y ese sí ha sido porque sabemos que nosotros delante de Él no somos nada y que fuera de Él no vamos a llegar a ningún camino a ningún lugar así que vamos a darle las gracias al Señor y vamos a meditar esta canción y esta palabra reconociendo que Él es nuestro único Dios reconociendo que Jesús es nuestro único salvador y que reconociendo que debemos tener humildad para nosotros poder alcanzarle a Él y abrirle la puerta a los demás y Bueno, mi querido hermano En este momento Vamos a darle las gracias al Señor Vamos a ponernos en sus manos Y vamos a decirle gracias Señor por este mensaje y esta palabra Gracias Señor porque sabemos ir a la palabra